Mira, parezco de Venecia. Son de Venecia, ¿no? Sí. Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo el tag de RBD. Porque el sábado que viene... RBD vuelve nunca teatro. Me apetecía mucho hacer ese tag. Y qué mejor momento que cuando RBD... Falta una semana. Hace un concierto. Creo que no existe mejor momento que hacerlo. De verdad os lo digo. O sea, vuelve RBD y encima con un concierto. Maravilla pura. Pues para quien no lo sepa, la semana que viene, el sábado 26 de diciembre, RBD celebrará un concierto virtual en el cual yo tengo entrada. Como es sábado, el domingo me parecía que me hubo retrasado este vídeo. Así que lo he publicado hoy, domingo... No sé qué domingo soy. One moment, please. ¿En serio? Domingo 20. Así que vamos a comenzar. Pues, a ver... Tengo aquí un poquito de dudas. A ver, siempre han sido Dulce María y Christopher, ¿vale? Pero con los últimos acontecimientos ante el reencuentro y concierto, Dulce María ha bajado muchos puestos. Y Anaí siempre me había gustado también muchísimo. Pero siempre era como Christopher y Dulce María, la pareja, y mi Christopher, que yo amo a mi Christopher. Entonces, pues, con todo lo que ha estado pasando, tengo ahí un poco de controversia. Entonces... Eh... Sorry por Dulce, pero... Ahora voy a decir Christopher y Anaí. Aunque a Dulce María siempre voy a tener my heart. A ver, tres canciones favoritas. Las dos primeras las tengo claras, pero la tercera ya tengo dudas, porque me gustan muchas. A ver, la que más me gusta, mi favorita, es Nuestro Amor. Fantasía. O sea, el bioclique es eso. Además, yo lo... Yo recuerdo cuando salió, era pequeña, no era... Pues no era muy mayor. Y recuerdo que para mí es como ahí la escena de, por ejemplo, Poncho mojándose en la ducha. Y era como... Y todas en la mesa comiendo chusis. Está así. No, no voy a cantar que me ponen copyright. Entonces, pues me pareció una fantasía. Luego, aparte que me gusta mucho la canción. Y luego, también me gusta mucho Money Money, que realmente, hay mucha gente que dirá, Money Money, o sea, hay muchas mejores antes que Money Money o de las primeras, ¿no? Pero... Ay... Tengo recuerdos muy bonitos con Money Money. Y aquí es donde viene la duda. Me gusta mucho tu amor. Luego hay una que no me acuerdo cómo se llama. One moment. Sé que me gustan muchas, ¿vale? Pero sí que es verdad que es como que hay, pues algunas como que... Que tienes algo especial, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho también No Pares. Entonces, vamos a hacer una excepción y... Por ejemplo, tu amor me gusta más en inglés. También os tengo que decirlo. Vamos a dejar las... Las dos, ¿vale? No se dice y ya está. Ay, es que me gustan todos. Es una indecisión muy grande. Pero creo que voy a elegir tu amor. Es nuestro amor. Nuestro amor también. Canción que me ponga feliz. Pues, a ver, hay muchas, pero hay una de especial que además la... Siempre que pienso en ella, me vienen imágenes a la cabeza y la recuerdo con bastante cariño. Y es la de... Cariño mío, tengo una buena imagen de que era al principio el concierto del D.V. de Liffin Madrid, que es mi D.V. favorito, que no sé si hay una pregunta sobre eso. No sé, es que la escena, por ejemplo, de Poncho, cuando hay un momento que hace... ahí como medio acostada y hace así hacia atrás, a mí me hacía más lenta. Y luego, el movimiento de culo y que hace de Christopher. Entonces, no sé, tengo ahí... En fin, no tengo nada más que decir. Canción que me ponga triste. Sálvame. Creo que no hay nadie que no le ponga triste. Sálvame. O sea, la escena de Anaí. ¿Ya vieron la luna? ¿Ya vieron la luna? O sea, eso es mítico, ¿vale? Sálvame. Bueno, mi pareja favorita, como ya os he dicho, es Christopher y Dulce María. Esto no lo voy a cambiar porque, a pesar de lo que os he contado, Dulce María, vamos a pensar en RBD, en lo que... Bueno, más bien rebelde, ¿no? Lo que es la trama y demás. Y pues me gustaba mucho la de Dulce María y Christopher. Porque la de Anaí me gustaba mucho, ¿vale? También la de Anaí y Poncho. Pero sí que es verdad, bueno, mía y mía. Sí que es verdad que veía yo, veía yo, mi opinión, mi opinión, mi opinión. Que eran discusiones tontas. Discusiones por discusiones. O sea, no lo veía yo ahí... ¿Vale? A primera temporada sí, ¿no? Está bien, no se llevan bien, punto. Pero luego ya a partir de la segunda temporada es que no les veía sentido. Esa tía que sale ahí por medio que quiere enamorarlo y ella se pone... No, 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 no le veía sentido. Y sin embargo, la de Diego y Roberta pues le veía más sentido. Me gustaba más. Se llevaban mal, punto. Estaban enamoradas, pero se llevaban mal y... Ay, quiero volver a verla. Recuerdos. Voy a decir uno y es el que siempre me viene a la mente cuando digo recuerdos. En esa época pues era pequeña y pues aún jugaba con muñecas y demás. Y yo era muy de Barbie, de MySin, sobre todo de las MySin. Para quien no sabe quién es, le voy a dejar una foto aquí y me parece muy fuerte que no sepa lo que es porque eran las mejores del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues... Tengo un recuerdo de estar aquí en mi habitación. Además, me acuerdo del sitio ahí al lado de la puerta jugando. Aún no había empezado y si había empezado llevaba un día o dos dando los capítulos y recuerdo estar, como anunciaban en televisión, pues Rebelista y Rebel le anunció la canción. Y yo recuerdo recrear la escena de Mia y Miguel así de... Y de otro. Cosas que haces de pequeña y bueno, pues también cantar la canción mientras estaba jugando. Es un recuerdo chorra pero me acuerdo mucho de eso y como os digo era bastante pequeña. Pues conciertos, por desgracia, yo no he ido a ninguno. Mi hermana, por ejemplo, sí que fue al que hicieron en Benidorm, que Benidorm está en Alicante, Alicante está en España. No he ido a ninguno, por desgracia, como os digo, me pilló bastante pequeña, bueno, bastante pequeña. Mi amigo Adrián era más pequeño, pero bueno, él sí que fue. Mis padres, pues decidieron que era pequeña y que no iba y ya está, ¿qué le vamos a hacer la pena? Luego cuando por individuales tampoco he ido a ninguno, en el caso de mi hermana sí que fue Anaí, que es su favorita. Entonces, pues mi primer concierto va a ser este que van a hacer ahora, que aunque sea virtual, pues es un concierto a fin y al cabo. Creo que voy a llorar mucho porque está Christopher. Que a mí me gustaba más Christopher que Dulce María. Todo tengo que añadir y aclarar, ¿vale? Entonces, pues... Voy a llorar, lo tengo claro. Corografías favoritas me gustaban mucho. La de Cariño Mío, Moni, Moni, era fantasía pura, además yo me la sabía de entera. Yo te la puedo bailar y todo, porque aún me acuerdo. Tras de mí, también tenía Wise. ¡Ah! La de Celestial y tú no tienes alas. También me acuerdo. Es que me gustaban todas. Tengo que poner pega alguna y le pongo entonces en caso la de RBD. O sea, la de RBD. La de Rebelde. Pero tampoco, también me gustaba. La actuación favorita, a ver, si es de WEDD vamos a ponernos la que os he dicho. Living in Madrid. Pero si es actuación, a ver qué piensa porque es que ya no me acuerdo. Mira, me acuerdo de una, la de Miss Universo estaba muy guay y luego también hay una que me gusta, simplemente. Fue en una iglesia cantando una canción que me parece preciosa que me sorprende mucho. Bueno, si cuando, en esa época sí, ¿no? Siguiera creyente. Ahora mismo, pues no, soy atea. Vas creciendo, vas evolucionando y como tal vas evolucionando en ciertos aspectos y tus opiniones, gustos, pues van a cambiando también, ¿no? Y a mí, pues en ese caso, pues me ha cambiado. Ahora soy atea. Pero sí que es verdad que sigo viéndola y me sigue gustando. Además, la canción aún me acuerdo. Así que es muy bonita. Pues no, no conocía a ningún integrante. Estoy muy triste por ello. Bueno, pues, ¿qué le voy a hacer? Por ejemplo, mi amigo Adrián los ha conocido a todos menos a Cristian y a Anaí. Y a Anaí es su favorita de ver, ¿sabes? Pero no ha tenido esa suerte y, por ejemplo, a Maite creo que la he visto más de una vez, creo que una o dos veces. Y Dulce María ha perdido ya la cuenta de la vez que la he visto. Christopher lo vi una vez cuando estuvo en México él viviendo unos meses por estudiar y eso. Y yo casi me muero cuando me lo dice. Digo, por favor, ¿cómo puede ser esto, Christopher? Ay, de verdad. Es que, es como si lo hubiera visto yo porque lo ha visto. Es como alguien cercano a mí lo ha visto, lo ha tocado. Es como... Soy un hombre un caso, ya lo sé. A ver, la primera canción que canté de rebelde pues por obvias razones fue rebelde. Era la principal de la entrada de la serie, la primera, ¿no? Entonces, por ende, tiene que ser rebelde. Objetos curiosos tengo muchos. Entonces, esto, os lo voy a dejar el vídeo por aquí. No sé por qué es que no va a salir, pero bueno, os lo voy a dejar y también os lo dejaré en la cajita de información para el link directo para que lo veáis que ahí os enseñaré muchas cosas que muchas de ellas pues están guardadas y encontramos por casualidad después. Otras siguen estando muy guardadas, pero ahí vais a ver muchas de las cosas que tenemos de RBD mi sister y yo. Así que, ir a verlo. Y bueno, este es el vídeo sobre RBD. Espero que os haya gustado tanto como a mí grabarlo porque me ha sacado una sonrisa, ¿no? Recordar tantas cosas. Así que, bueno, espero que os haya gustado como os he dicho y bueno, animaros y responderme a mí también abajo las preguntas y así también nos conocemos un poquito más y nos vemos la semana que viene. Recordad que hay vídeos aquí todos los domingos a partir de las 6 y media y que hay capítulos nuevos en Guapa lunes, miércoles y viernes. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!